Recibimos hoy a los ejidatarios y a todo Tecolotlán a este fin de la fiesta patronal en honor a San Agustín y Santa Rosa de Uruguay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por el monte pasa bajo el viejo, ... Por el monte pasaba Juan Diego Y acercó el lodo, y acercó el lodo Y acercó el lodo a lo y cantar Y acercó el lodo, y acercó el lodo Y acercó el lodo a lo y cantar Y acercó el lodo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.